Adil está peleando con Buzlat por su hijo. Buzlat, que compró el hospital, continúa atrayendo a Ali. Ella le pide que espíe. Una mujer embarazada de gemelos llega a Ali, Nasli y Ferman. Uno de los bebés envenena a la madre porque los grupos sanguíneos no coinciden. Mientras se desarrollan complicaciones en el bebé con mejor crecimiento, la probabilidad de supervivencia del débil es baja. Ferman quiere mantener vivo al bebé fuerte y matar al otro sin correr demasiado riesgo. Ali encuentra otra forma, pero a Ferman y Nasli les resulta arriesgado. Buzlat, quien se enteró del incidente cuando llamó a Ali para que fuera un espía, aprende la idea que encontró de Ali. Se dará a luz un bebé desarrollado con dolor artificial, luego se detendrán y el bebé débil continuará en el útero de la madre. Buzlat presiona a Ferman y Ali para que hagan este procedimiento, que nunca se ha hecho en el hospital. Edicto. Al darse cuenta de lo que Ali le dijo a Buzlat sobre la situación, regaña a su asistente. Después del nacimiento del bebé desarrollado, los dolores continúan por un tiempo, incluso si tienen miedo, entonces todo estará bien. Cita. Llama a Doruk y le pide que espíe a Ali. Duque se niega. Luego recuerda que otros asistentes son favorecidos. Él dice que la favorecerá. Doruk todavía no acepta, pero cuando tiene problemas con los demás asistentes y Tanju, acepta la oferta de la mujer. Beliz no puede deshacerse de la mujer porque Buzlat divide las deudas del hospital en largas cuotas y las paga. Cuando Buzlat llega a Beliz con mucho gusto y quiere agregar su apellido al nombre del hospital, Beliz se va. Tanju, que fue a Beliz, con quien habló por teléfono mientras miraba a Leila en casa, ayuda a la mujer a bajar la fiebre del bebé. Al darse cuenta de la comodidad y la belleza de la casa y de Beliz, Tanju cambia su propósito. Beliz, que busca a Ferman en el hospital, insinúa a Nasli y a su ex amante. Adil se pregunta por qué Buzlat llevó al hospital y pide a un amigo policía que investigue a la mujer. Se da cuenta de que eso es su madre. Ve que Buzlat maltrató a Ali e hizo que el asistente limpiara el café que derramó. Se enfrenta a Ali. Él entiende la verdad. No soporta a su hijo, que está muy molesto, e invita a Buzlat al quirófano y le deja hablar de Ali y eso. Luego, gracias a las cámaras del quirófano, amenaza a Buzlat con entregar las conversaciones a la junta directiva. Aunque Ali intenta mantenerse alejada de eso al cumplir con la solicitud de Buzlat, la niña llega al hospital. Ella huye de él, pero la niña lo encuentra gracias a Nasli. Cita. Cuando los ve a los dos hablando, vuelve a amenazar a Ali. Le pide a Ali que hable con eso y le diga que no la quiere. Cuando Ali no puede decírselo a la chica a la cara, escribe una carta. Eso se enfada mucho y llama a su madre y le pide ayuda. Quiere deshacerse de su enfermedad. Tanju solo ayuda a Demir y Doruk en la emergencia cuando se convierte en médico. Una barra de hierro fue apuñalada en un marido y una mujer heridos en un accidente de motocicleta. Logran quitar la varilla con la neurocirugía de Adil. Aunque el herido tiene un problema de lenguaje, regresan a una vida relativamente normal gracias a las tabletas de interpretación que trajo Demir. Buzlat se convierte en el nuevo propietario del hospital. Buzlat le pide a Beliz que le venda el 51% de las acciones del hospital. Dice que si no vende ahora, no podrá superar el próximo cuello de botella y tendrá que vender todo. Esta actitud descarada de ella enoja y perturba a Beliz y ella no lo acepta. Al salir de la habitación, Buzlat llama a alguien y le pide a Beliz que hable con los bancos con los que trabaja y que rechacen sus solicitudes de préstamo. Acorralado Beliz, con la insistencia de Tanju, dice, sí, a Buzlat. Al día siguiente, hay una crisis de resonancia magnética en el hospital. Al fallar la RM, se bloquea la parte de diagnóstico y tratamiento. Se forman filas. Como las herramientas no se pagan, la empresa no viene a repararlas. Ali crea otro milagro y hace una resonancia magnética con las manos y los ojos y permite que se intervenga a unos cuantos pacientes. Se produce un malentendido porque un hombre que había operado previamente a Adil lo denuncia a la policía. Posteriormente, Adil comienza a examinar al hombre que no siente nada. Deja el hombre a Demir y a Celia. El hombre que aprovecha la pelea de los dos amantes se tira desde el segundo piso. Afortunadamente, no pasa mucho. Planchar. Ella trata de llegar a su hija, a quien el hombre dejó en la infancia. Enfermo sube a la azotea para suicidarse. Afortunadamente, Demir, que no quiere ni ver a su padre, lleva a la mujer a la azotea en el último momento y endulza el evento. Un paciente masculino llega al hospital que ha tenido un derrame cerebral. Tuvo una enfermedad similar hace unos años. Cuando su esposa no acepta la arriesgada intervención para devolverle la vida al hombre, se dan cuenta de que él no ama a su esposo porque golpea a su esposa. Incluso la mujer sufre hemorragia interna y tiene huesos rotos. También tuvo otra complicación después de la operación. Después se entiende que el hombre no toma las drogas que debe beber, y entonces las drogas están llenas de sal. Por supuesto, el primer sospechoso es su esposa. Pero resulta que el chico lo hizo. La mujer que aceptó la golpiza se atreve a ir con lo que hizo su hijo. Demir no puede digerir el rechazo de Aselia a su propuesta de matrimonio. Todo el departamento insiste en Aselia de diferentes maneras. Azalea definitivamente piensa que es demasiado pronto para casarse. Finalmente, con la participación de Nasli y Doruk, los dos amantes llegan a un acuerdo de que no quieren casarse y hacen las paces. Paga sus deudas como si hubiera comprado el hospital y hace reparar el dispositivo de resonancia magnética. Adil organiza una reunión a la que asisten Tanju, Ferman y Belize y nombra a Adil el médico jefe. Ferman seguirá siendo el jefe del departamento. Tanju será el único cirujano debajo de ellos. Aunque Tanju no lo quiere al principio, llega a la reunión y desafía a Abuslat. Eso vuelve a estar en su día activo. No puede quedarse quieto. Hasta que se da cuenta de que fue el día en que su ex amante, que padecía la misma enfermedad que ella, se suicidó. Necesita a Ali. Ella cocina con entusiasmo para él por la noche. Ali también quiere hablar con eso sobre su situación con Nasli e intercambiar ideas durante la cena. Esta emoción termina cuando se enfrenta a Abuslat Ali como el nuevo dueño del hospital. Abuslat chantajea a Ali con su maestro Adil. Ella le pide que no vea a su hija. Ali ni siquiera encuentra una excusa y se va a casa. Después de Abuslat, reúne a los asistentes y se reúne con ellos y le pide a uno de ellos que le cuente sobre los casos.